hola amigos de trail run review estamos en la feria de running even en orlando en el estadio en el stand de última dirección con esta nueva mochila que llegará al mercado de jurek de la firma de la signature series jurek fkt una mochila que como veis bastante liviana mejora un poco la apariencia de la antigua aquí la tenéis de acuerdo incorpora las nuevas botellas en sistema rígido todo ello pesa 320 gramos os la voy a enseñando la tenemos en este color o podemos también tenerla en este blanco que tenéis aquí os voy a enseñar esta gris quizá algo más sufrida para hacer trail running pero bueno si queremos que sea blanca podremos tenerla os la enseño la coloco como veis dentro de acuerdo de nylon transpirable fijaros que casi se transparenta para darle mucha más durabilidad a su vez toda la parte de trasera nos comentaban esto de aquí mucho más elástico y durable para que dure sobre todos los lavados no se nos rompa ajustable delante aquí tenemos para tensar las botellas fijaros en la parte delantera y los soft flash que los han hecho ergonómicos pero no son soft sino que son hard fijaros son duros con una boquilla bastante grande para poder meter las sales sin ningún problema cierro lo pongo y aquí delante aquí lo veis mucha más capacidad para poner geles etcétera regulable por los laterales aquí tenéis mochila de acuerdo fijaros esta mochila aquí para transportar y tenemos aquí velcro para poder regular por los laterales aquí también exactamente lo mismo y finalmente en la parte trasera aquí tenéis para poder tensar os voy a enseñar los bolsillos de dentro para que lo podáis ver bolsillo de acuerdo aquí lo tenéis la correa que os enseñaba antes bolsillo en la parte superior para colgar si queremos las llaves bolsillo por la parte externa y un segundo bolsillo que nos da acceso fijaros a 21 para poder llevar el sistema de hidratación pero como veis lo que os decía antes es muy transparente y esta segunda parte tres tallas de acuerdo tres tallas para esta yurek fkt la probaremos y os diremos cómo va como siempre entra el rain review puntocom así que os animamos a estar a todas las novedades atentos a todas las novedades del trail suscribiéndose a nuestras redes sociales siguiéndonos en youtube o suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima